Yo siempre he dicho que son políticos malísimos, pero ellos hacen dos cosas, son viciosos y malos, viciosos, esta gente es viciosa, Adam Schiff es una persona horrible, viciosa, Nancy Pelosi es una persona horrible, y ella quería llevar más juicio político hace mucho tiempo, cuando ella dijo, yo oro por el presidente, yo oro por el presidente, ella no ora, ella va y ora, pero ora por algo contrario, pero dudo que ella ore en absoluto, ellos se unen como si fueran pegamento, así es como llegaron al juicio político, porque tenían las cifras, hay encima esas cifras, 220 personas, no perdieron a nadie, pudieron impugnar a quien sea, pudieron llevar a juicio político a quien sea, George Washington, él acaba de ganar la guerra, y le dicen, vamos a destituirlo, y se unieron ellos, son viciosos como carajo, y probablemente volverán para querer buscar algo más, quiero pedir excusa a mi familia, por haber hecho que ellos tuvieran que pasar, por algo fraudulento, podrido, que lo causaron gente enfermas y sucias, despido a mi familia, yo por esto, yo iba a postularme a la presidencia, y si me iba a postular, iba a hacer las cosas muy bien, y no sabía que una vez que me postulé, iba a tener que postularme, 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 cada semana tenía que postularme, eso no fue el acuerdo, pero ellos se mantuvieron firme conmigo, me siento tan feliz de haberlo hecho, porque estamos progresando nosotros, y haciendo cosas, a favor de nuestro gran pueblo, en que todos dijeron, no podían lograrse.